Las selvas de Saz son un lugar de senderos misteriosos que conducen a lugares inesperados. Un intrincado laberinto lleno de maravillas y peligros por el que deambulan criaturas ancestrales. Mientras los gigantescos árboles, los verdaderos amos de la selva, elevan sus cabezas hacia el cielo, abajo se extiende una maraña inquietante y monótona. Las sensaciones de un lugar extraño, lleno de putrefacción y muerte. Un laberinto verde e infinito, kilómetro tras kilómetro. Un verdadero infierno verde. Al contemplar la exuberancia de las selvas hacianas, es fácil pensar que aquí abunda el alimento. Pero conseguirlo puede no ser tan fácil como parece, pues los seres de la espesura han desarrollado una infinita variedad de estrategias para defenderse. Las plantas no pueden correr ni ocultarse. Por eso adoptan otro tipo de estrategias. Los árboles de microobuses han convertido su hábitat en un verdadero campo de batalla. A diferencia de sus gigantescos vecinos, estos árboles no necesitan ser muy altos para alcanzar sus objetivos. Cuando su letal fruto está maduro, la pulpa fermentada produce una gran cantidad de gases. La presión acumulada suelta el tallo y proyecta el misil hacia el suelo a gran velocidad. La presión acumulada suelta el alimento. El fruto estalla esparciendo esquirlas de cáscara y semillas que podan los tallos de los retoños y se incrustan en la madera de los árboles vecinos. Los troncos de los microobuses son tan duros que sus propias bombas casi no hacen mella en ellos. En pocos años, estas plantas forman un bosque donde ninguna otra cosa puede crecer. Así, ellos mismos abren un hueco en el follaje de la selva que les permite obtener toda la luz que necesitan. Solo las aves que se posan en las ramas más altas quedan a salvo. Una fruta con tanta energía es un bien codiciado por muchos, pero que pocos se atreven a alcanzar. El pájaro ceratullo ha aprendido a horadar la dura cáscara de la calabaza para alimentarse de la dulcísima pulpa. Robar a los microobuses es una actividad peligrosa. El ceratullo debe ser extremadamente cuidadoso. Si pica demasiado fuerte, el microobús podría estallarle en la cal. Aún hay un elemento de casualidad en la vida contra el que un individuo poco puede hacer. El bosque de microobuses Pero hay los que, incluso, han hecho de tan hostil ambiente su hogar. Uno de los sonidos más comunes en nuestras junglas es el golpeteo del pájaro gandalla. Sobre la copa de los árboles, encontramos a este macho que está excavando el durísimo tronco con su fuerte pico. Entra y sale repetidamente para asegurarse de que cabe cómodamente en el hueco. Una vez que se ha convencido de que la cavidad es suficientemente grande, se posa en una rama para iniciar su llamado de cortejo. Esta especie tiene uno de los cantos más agradables de todo el planeta. Y cuando la hembra está en celo, rara vez puede resistirlo. Una hembra responde al dulce canto y se acerca. El macho infla su colorido pecho de plumas brillantes. La hembra recela y trata de irse. Pero el gandalla le corta el paso y la presiona para que entre al nido. Después de un rato, ella accede. El macho la colmará con regalos para que no salga mientras él sella la entrada con ramas y arcilla. Solo deja un espacio a través del cual alimentarla. Confinada de esta manera, la hembra pondrá un huevo y lo empollará. El pichón gandalla crece rápidamente, alimentado y mimado por sus padres. Pronto, el espacio dentro del nido es insuficiente. Entonces, el pollo abre la entrada y expulsa a su madre. Los padres continuarán alimentando al polluelo durante varios años, hasta que siente el impulso de volar por sí solo. Existen registros de gandallas que han pasado más de la mitad de sus vidas dentro del nido antes de animarse a salir. En SAS, todo está conectado en una intrincada red de vínculos. Los animales dependen de las plantas y las plantas dependen de los animales. Los ojetes son una de las hierbas más exitosas de nuestro planeta, gracias a que han adoptado la amenazante forma de un ojo parpadeante. Esta táctica disuasiva desconcierta a cualquiera que pretenda comérselos. Además, su sabor amargo y vomitivo es producto de varios venenos altamente nocivos para el hígado. Muchas veces se ha dicho que si un cataclismo destruyera SAS, los nakos serían los únicos seres que sobrevivirían. Aunque usualmente solo se les conoce como parásitos de las fresas, que constantemente se quejan de ellos, la realidad es que son los seres más abundantes del planeta y constituyen un eslabón fundamental para nuestros ecosistemas. No hay forma de vida más baja ni especie más incomprendida en SAS. Existen millones de ellos, tienen hábitats muy diversos y han colonizado todos los ambientes. Son las hordas ocultas del mundo selvático. Si nosotros y los demás animales vertebrados desapareciéramos de la noche a la mañana, el planeta seguiría adelante sin problemas. Pero si los nakos desaparecieran, los ecosistemas de SAS colapsarían. Aunque la mayoría de los nakos realiza un sinfín de tareas de suma utilidad, muchos otros solo son parásitos de plantas o animales. Los ñeros son una especie de nakos particularmente agresiva que ataca exclusivamente a los animales pedestres. Están cubiertos con pelos que parecen espinas. Tienen el cuerpo comprimido para desplazarse con facilidad y resistir grandes presiones, probablemente como una adaptación para sobrevivir el rascado. Los nakos son unas criaturas pequeñas que siempre están a unos centímetros de nuestros pies, sin importar a dónde vayamos. Se las ignora, pero haríamos muy bien en recordarlos. Las interminables manadas de huellas recorren incansables los fangosos terrenos de la selva devorando mansamente el follaje de los árboles, como si rumiaran pensamientos y sueños que solo ellos conocen. Con sus cinco metros de altura, los huelles son capaces de alcanzar los brotes más tiernos. Podan y ramonean dando forma a todo el bosque. Sus dos largas y musculosas patas, entre las cuales llevan la cabeza, les permiten moverse con soltura entre los árboles. A diferencia de sus hermanos domésticos, utilizados como bestias de carga, toda la actividad de los güeyes salvajes se reduce a la aburrida labor de consumir y de fecar celulosa. Son los jardineros de Sass por antonomasia. Un solo güey es capaz de consumir miles de hectáreas de bosque a lo largo de su existencia. Este trabajo, al parecer inútil, resulta indispensable para hacer funcionar el frágil ecosistema de nuestro mundo. Sus desechos darán vida a millones de pequeños seres que no tienen otra forma de obtener la energía necesaria para la vida. El bosque se beneficia con su presencia, ya que las grandes manadas dejan tras de sí montones de estiércol. El frío, oscuro y húmedo suelo selvático es un mundo muy diferente al de la copa de los árboles, ya que solo el 2% del sol llega a la tierra. Aquí abajo, hasta el estiércol es para otros pan y mantequilla. Todo lo que cae al suelo de la jungla será degradado o reutilizado por miles de especies distintas de insectos, como este coleóptero de brillante caparazón. Es un chuchuluco pelotero que separa un fragmento de estiércol estupendamente fresco. Hace una bola con él y se lo lleva rodando para convertirlo en la cuna de su progenio. Durante el trayecto, la pegajosa pelota recoge accidentalmente algunas semillas, que también aprovecharán los nutrientes de esta genial despensa que el chuchuluco ha preparado para sus larvas. De esta manera, la diversidad del bosque se mantiene. Como fuentes, las majestuosas copas de los microobuses dominan estos parajes. Son árboles perenes de pequeñas hojas que trabajan durante todo el año para transformar en crecimiento la poderosa energía del sol tropical. Las hojas del microobús son tan valiosas que para defenderlas, el árbol se ha armado con un poderoso arsenal. Sin embargo, algunos animales se las ingenian para sortear las defensas y asaltar los árboles. Se puede decir que los pecerdos los han domesticado, hasta cierto punto, al menos. Los microobuses no son los únicos árboles que interesan a los pecerdos. Este ruco, por ejemplo, es socio en una de las más fascinantes relaciones de la espesura. Como muchos otros árboles de sas, produce enormes y jugosos pomos de embriagante frescura. Cuando los codiciados frutos se encuentran maduros, el tallo se rompe y los pomos caen al suelo. Los pecerdos jamás olvidan el lugar donde encontraron un buen pomo y vuelven regularmente a él. A través de generaciones, estos animales abren senderos que llevan a los frutales más codiciados de la selva. El pomo no es fácil de abrir, pero este pecerdo tiene las habilidades necesarias. Usando una afilada piedra como hacha de mano, golpea la dura cáscara hasta romperla. Los pecerdos suelen usar este tipo de utensilios paleolíticos, lo cual forma parte del debate sobre si son seres realmente inteligentes o si solo siguen comportamientos instintivos. El pecerdo es incapaz de digerir las semillas que pasan intactas a través de su aparato digestivo y al final son depositadas a lo largo del camino, a muchos kilómetros de distancia de la planta que les dio origen. Los restos de estiércol revelan un tráfico intenso. En promedio, los pecerdos expelen nada menos que 45 kilos al día. La sociedad de los pecerdos está constituida por una población sedentaria de hembras y otra población nómada de machos en constante migración. Este estilo de vida convierte a los pecerdos machos en seres competitivos y egoístas que nunca forman manadas propiamente dichas. Aún así, no es raro encontrar aglomeraciones de pecerdos sobre los senderos en una lucha constante por llegar primero a los mejores sitios de recolección. Se piensa que el complicado sistema de sonidos con que se comunican puede ser una primitiva forma de lenguaje. A pesar de la relativa pequeñez de su cerebro, el pecerdo es un animal inteligente y aunque carecen de tacto, el resto de sus sentidos son muy finos. Abriendo senderos y plantando frutales, los pecerdos son los urbanistas de la selva profunda. Trazan los caóticos senderos que utilizan todos los demás animales. Miles de güeyes usan las rutas de los pecerdos todos los días. Para los depredadores, la llegada de estas manadas supone un aluvión de oportunidades. ¡Güeyes! Los güeyes están nerviosos y no sin razón, pues han percibido el inquietante aroma de los cazadores. Los guaruras se mueven con extremo sigilo. Conociendo cada quien su papel en la cacería, se distribuyan estratégicamente intentando no ser detectados. Se colocan en contra del viento y aguardan la señal del líder. Cuando él considera que es el momento oportuno, corre en dirección a la manada. Su intención todavía no es perseguirlos, sino hacerse visible para espantarlos. Por lo general, los güeyes no son muy rápidos, aunque cuando algo los asusta, pueden alcanzar velocidades considerables. El rebaño corre en la dirección deseada. Cuando llega el momento, los guaruras apostados en la maleza surgen de su escondite con la intención de causar pánico y dividirlos. Los guaruras deben ser muy cuidadosos, pues si uno quedase en medio del tropel, sería fácilmente aplastado bajo las enormes patas. Su estrategia consiste en identificar al más débil y separarlo para que no pueda obtener la ayuda del grupo. Un güey solo no tiene oportunidad contra una jauría de guaruras trabajando en equipo. En cambio, se ha sabido que en raras ocasiones, cuando un guarura ha quedado aislado de sus compañeros, los güeyes han tomado la iniciativa pateándolo hasta la muerte. Los guaruras son cazadores sumamente exitosos. Han logrado aislar a un joven e inexperto güey que ha quedado rezagado y corre desesperado entre los árboles. Cuando un guarura comienza a cansarse, otro lo releva en la carrera, hasta que el joven güey cae exhausto. Entonces, la jauría se lanza sobre su enorme cuerpo-cabeza, impidiéndole levantarse, mordiéndole la boca y la nariz hasta asfixiar. Este es un mundo implacable, despiadado y violento, donde cada ser lucha por su propia supervivencia. Cada muerte en SAS brinda una oportunidad de vida para otros. Mientras que los sujetes han optado por la guerra química y los microobuses por la guerra convencional, otro de los peculiares métodos que han hallado las plantas de SAS para alcanzar sus metas es hablar. Hasta donde sabemos, SAS es el único planeta con vegetales parlantes en toda la galaxia. Ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Los rucos no suelen ser muy altos, rara vez destacan en la espesura, y si no fuera por sus quejas, ni siquiera los notaríamos. La vida es una pendejada. Lo demás es consecuencia de la misma. No obstante, de vez en cuando algunos rucos escalan hasta las alturas. Entonces cambian de personalidad y se transforman en gigantes centenarios alrededor de quienes se reúne la vida salvaje. Tengo menos cuates de los que dicen y más de los que esperaba. Rucos como este son pródigos en pomos y se vuelven el sostén principal para numerosas bandas de cuates que viven, literalmente, colgados de sus ramas. ¡Guau! Ni los veo ni los oigo. De vez en cuando, un cuate que ha consumido demasiados pomos se desploma desde las alturas. Abajo, a los pies del ruco, una jauría de guaruras vigila constantemente esperando que la comida les caiga en la boca. ¡Guau! Comes y te vas. Estos guaruras son fieros guardianes que evitan que alimañas indeseables, como los teporochos, se acerquen al gran ruco. En compensación, obtienen techo y comida. es una sociedad perfecta. Todos somos un poco ladrones. Los árboles son los creadores y guardianes de este enorme invernadero llamado Sass. Cada uno de ellos posee su propia comunidad y juntos conforman un mundo selvático que cubre el planeta entero. Esta enorme jungla es alimentada por montañas colosales, impulsada por nubes, esculpida por ríos y transformada por inundaciones. Millones de animales y plantas viven aquí. Pero si eliminamos los árboles, todo el sistema se desploma. Y eso es lo que estamos haciendo. Cada año enormes áreas son taladas y el ritmo de destrucción aumenta de manera alarmante. Por ahora, al menos, Sass es la mayor y más prolífera selva tropical de la galaxia. El desafío es que se mantenga así. ¡Gracias!